Hola amigos de Vidas en Red, Nómala Digital, Facción Rebelde. He estado leyendo bastante sobre el tema de Orange, la cobertura de Orange, y sobre el tema de los radioenlaces. Sobre todo respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué Orange tiene peor cobertura que otros operadores? La respuesta es múltiple. Primero, Orange fue el operador que llegó más tarde al reparto de frecuencias. Por lo tanto tiene unas frecuencias más altas que, por la naturaleza de ese tipo de frecuencia... Ahora, ahora mejor. Por la naturaleza de ese tipo de frecuencia llegan peor a los interiores de los edificios y llegan menos lejos. Esa es una razón. Otra razón es que las antenas están conectadas entre sí por radioenlaces. Bueno, muchas antenas están conectadas entre sí por radioenlaces. Pero con la llegada de la fibra óptica, otros operadores, como Movistar, en vez de abusar de los radioenlaces, que es una conexión inalámbrica entre antena y antena, eso hace que la latencia sea mayor y también el ancho de banda de cada antena sea mayor, sea menor. Si están bien conectadas por fibra óptica, pues la cobertura va a ser aún mejor. También está el asunto de que la cobertura de Orange es muy desigual. Estoy hablando y estoy en contacto con gente que me dicen que... Qué bueno que en ciudades, pues ciudades con muy 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 buena cobertura, y luego ya en zonas de interior, localidades más pequeñas, en Santander me comentan que hay incluso sitios donde están sin cobertura. Pero, con la llegada del 4G, ahí Orange ha hecho un esfuerzo grande y, curiosamente, la cobertura del 4G viene a mejorar muchísimo pues todo ese ancho de banda que nos proporcionan. Mi pregunta, pues bueno, lo que yo me planteo es lo siguiente, y es que... Ok, es cierto que el 4G de Orange, pues, no es el mejor, pero sí proporciona una conexión interesante y suficiente. A mí lo que me preocupa es el 3G. Y es que, Movistar tiene una cobertura 3G tan buena, y Vodafone también, ¿eh? Pero tan buena que, en muchos casos, hace que sea innecesario un 4G. Y que yo tenga 15 MB de bajada y 5 MB de subida con 3G, me parece algo excelente. Eso con Orange rara vez ocurre. De hecho, en los foros, una cosa que comenta todo el mundo es que en 3G nunca suben de los 6 MB de descarga. Nunca. En muchas ocasiones es peor que es lo habitual, ¿no? Entonces, se plantea, ¿no? Algunos, ¿no? Dicen, bueno, que quizá este capado, porque como abusan de los radioenlaces, pues... Más vale... Eh... Capar a... 6 MB de bajada máxima. Para que así, pues, no quede perjudicada toda la red sobre todo si hay una gran carga de usuarios. Bueno... Estas son impresiones de algún novato. El hecho está en que... Hace falta un mejor reparto de frecuencias. Hace falta una mayor inversión en fibra óptica. Orange ha mejorado de forma dramática la cobertura. Eso es muy cierto. La cobertura de Orange es mucho mejor. Sobre todo en ciudades. Y... Y todavía esperamos una mayor cobertura del 4G, ¿no? Y una mejora del 3G. Pero todavía queda... Yo creo que todavía... Queda mucho por hacer. Están en el buen camino porque están invirtiendo a auténticas millonadas. Y bueno, amigos... Estas son algunas reflexiones. En movilidad. Grabándolo con la cámara del Panasonic. Un saludo y hasta pronto. Bueno, antes de editar el vídeo. Aquí estaba... Ya con el Mac listo para editar el vídeo. Mmm... Claro, al improvisar quizá no matice algunas cosas. Quiero decir con esto de Orange. Si... Tú vives en una... Ciudad. No vives en el interior de España. En localidades pequeñas. Lo más seguro es que... Que vaya muy bien con Orange. Tanto la calidad de las llamadas. Como los datos. Sobre todo si tienes 4G. Si tienes 3G. Dudo que superes los 6 megas. Que seguramente para la gran mayoría de personas sea más que suficiente. Pero... Si vives en una localidad más bien pequeña. Lo ideal sería que preguntaras en internet o a gente de tu alrededor si tiene Orange y qué tal le va en Orange. Porque hay puntos de interior en España y algunas localidades en España donde la cobertura de Orange es realmente mala. Mmm... Es la cesión quizás. Pero yo en tu lugar preguntaría. ¿Por qué? Pues porque la oferta de Orange es bastante buena. Tienen unas tarifas realmente buenas y la subida de los bonos de datos que le han metido está muy muy bien. Y ahora tiene un 20% de descuento hasta el 2014. Y quizá en tu localidad la cobertura sea excelente. Hay gente que me dice que su cobertura es mejor incluso que la de Vodafone y que la de Movistar. Si ese es el caso, genial. O sea, genial. Absolutamente genial. Pero si no lo tienes claro, pregunta. Porque a lo mejor tienes la mala suerte de que vivas en una zona donde sencillamente la cobertura ni exista. Como es el sur de Toledo que me comenta mi amigo Mist. O otros sitios de lugares de Santander donde estás sin cobertura. Y que se ve que son sitios en los que Orange no ha invertido prácticamente nada. Pero bueno, el año 2013 ha sido el año de inversiones más fuertes. Han invertido una auténtica millonada, pero una millonada. Con lo cual, pues muchos sitios donde la cobertura es mala ahora, pues pasa a ser excelente. Eso es lo que esperamos todos. Por lo demás, ya sabéis, como decía el tío este del anuncio de detergente. Busca, compara y si encuentras algo mejor, cómpralo. Compralo. 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 Gracias.